Supongo que... no sé a qué se refiere ¿Y los remasterizados te traen todos los DLC? ¿sabes? No lo sé, eso sí que no lo sé Vale, vale Ok Mass Effect es una saga que promete que todo lo que hace se afecta al final O sea, no es como Cyberpunk que dice que afecta a todo Pero es al final una última decisión y... O sea, afecta lo que diga mi Toto, ¿no? Es el dato, sí Vale, vale Si eliges el mismo final en verde, en rojo o en azul Vale, vale, vale O sea, dicen que habrá un cuarto color Ok, ok O sea, que puede haber un final nuevo Vale Oh, mola, mola, mola mucho Ok Y por aquí han preguntado, Jorge Ah, dice que es broma Que merluzo que es Ser hijo de puta O sea, lo ha estado colando doblada Pero el humor está, perfecto Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿sabes si iban a sacar los DLCs? Porque por aquí lo preguntaban Y tú estás bastante más informado que cualquiera de nosotros Sí, pero si te trollea No es de fiar No te fies Ya, ya, es que no es de fiar este tío Yo metiendo cizaña en tu comunidad, ¿sabes? Dice que sí que incluye los DLCs Pero, no sé Tendrá que jurarlo Es un arponero Es un arponero Muy fuerte No Señor No No quiero Es un pitonleror No quiero No me gusta jugar contra él Vale, lo jura por sus bitcoins que tiene Perfecto Muy bien ¿Y cuántos tiene? ¿Tres? No Tiene 0,3 y algo Hostia, que maravilla, ¿no? Pero bueno, que ya salgo Coño, que un bitcoins sin 40.000 euros Estaratofobia ¿Uno? Oli Oli, ¿qué tal? Mire por ahí Uy Voy a tirarlo Según él El bitcoins hoy 53.000 dólares Ah Señor ¿Uno? Solo Hostia, que maravilla, ¿no? Un bitcoins vale 53.000 dólares Mira, pues Ojo Ya Ya con que tenga medio Le va bien Sin duda ¿Hacia dónde va? Hacia mi izquierda Del personaje Voy Estar con Mej Hostia ¿Qué pasó? Ya no sé qué ha hecho Está ahí adelante, ¿eh? Pero me cura Sí O no me cura Pero un sitio más Aquí, en este palo Este está bueno No seas cobarde Ya no estás enfadado Ya arreglaste lo que tenías que arreglar Cristian ¿Qué te pasó antes? Cuéntame Cuidado Activo mal Cuidado Activo mal Mira El Yumeko no se cura Está reparando por ahí Yumeko ¿Por qué se cayó Yumeko? Pues porque Porque No se cura Por Tú lo has dicho ¿Por qué se ha caído Yumeko? Pues porque No se cura Hola, ha cegado Yumeko ha sido Muy mal Yumeko Muy mal Molto mal Soy un héroe Le he salvado la vida Yumeko Muy bien Un totem sao De fuego ¿Sí? De falla De falla De falla Oh, mama Tenga Ya me cura Y ya está Y yo voy a gastar Una caja aquí Bueno Que ruse Ahí gastando cajas Sí Porque estoy en la misión De la grieta Que hay que gastar Tres cajas Yo tengo misión De ir haciendo el monguel Por ahí ¿Ah, sí? Qué maravilla, ¿no? Bien Pues la misión es fácil Lo haces todo el rato Eso es Pero tengo que hacerlo Delante de Eli Mientras ella repara Vale, vale, vale Ah, entonces Claro, ahí Entiendo la dificultad Si me sale Que No, no es que seas un tronco Cristian Es que es un poco Complicadillo al principio Yo no entiendo La frustración Pero bueno, no Yumeko Yumeko A ver Ya te has tirado Ahora No, una se cayó Solo Porque Por Tolai La segunda, sí No vengas aquí Hijo de Perry Leison Hijo de Perry Hijo de Perry ¿Estás tú cerca, Jordi? Estoy Yo estoy acabando el motor Así que Y nosotros Nos da tiempo De ir a recogerlo Que nos agobian Toma Capo abierto Sin mirar Oh, me la ha liao Me la ha liao Por tosto, eh Digo Es que Es que me va a hacer La magadilla Y me la ha hecho Y me la ha hecho Me la ha sido Muy bien, Jorge Me dejas aquí El El Lurkeyto Me gusta Y ahí viene Que viene Que viene Me podré escapar hoy En algún momento De Qué bonita es la ilusión, eh Me sigue Tengo miedo Que está con Adamantium No, no Viene 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 Yumeco Vale Yo no voy por aquí Me acaba de pasar Una cosa más rara No me jodas Que te vas a venir Que tiene la Ah Ok No sé Me ha pegado el arponazo Y luego salto a la ventana Uy Pues la que tiene Pin alto Soy yo, eh Creo Hostia, Jordi Que estabas ahí No te he visto, tío No, no A salar Sí, la que tiene Pincagato Soy yo Oh, mira Qué maravilla Pues nada Segundo de acuerdo Vale, voy a por ti Me ha visto Si puedo Si puedo, claro Bueno, viene Adam Sí, pero no te voy a farmear ¿Sabes? Está con el killer Me lo voy a alejar Mira a ver si puedes alejarte Exacto Hay un cofre aquí Seguro que tiene la misión esta De rescatar a dos En el radio Ah, que hay una de esas Sí Por eso hay tanto farmeo ahora Ah Lo puedo entender No tiene vergüenza Esta Yumeco Bueno, vocación no tiene A ver si la puedo salvar Vale, voy a por Yumeco yo Vale, él se va para el sac, creo Sí ¿Por qué vienes a por mí, hijo de puta? ¿Dónde estás, Jordi? Vete a la mierda Killer, vete a la mierda Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo No, 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 no No, 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 no No, no, no Muy mal A tanquear A tanquear, ¿qué? Si tengo un gancho aquí al lado Que le den por culo Llegamos Desperate Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Sí, la verdad fue un poquito por ti a saco Las cosas como son De enfada, tío, de enfada Esto es que les de enfada La verdad es que sí, un poquito sí Y el Oni de antes también fue bastante de aquella manera Pero bueno Me deja Y a mí Pero bueno Señor Coño Voy a tirarlo Madre mía Tóxica Gamer Muchísimas gracias por ese follow Se agradece un montón Me encanta el nombre Sus intenciones son claras, ¿no? Bueno Es tu Tóxica Gamer Realmente Es tu Tóxica Gamer ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Seguro que me ha visto Cagarme en la madre Que me ha ido al killer Y ha dicho Este tío Este tío es mi Este tío es mi streamer Es streamer de confianza Es streamer de confianza Sí La Lory esta tiene tiempo prestado ¿Algo? Ah, mira qué bien No, le pregunto a Jordi Sí, lo tiene Vale Hombre, solo faltaría Encima que farmea A la gente ¿Eh? Solo faltaría Que no llevara tiempo prestado De la cola Coño, vaya la gaza malada Pero señor, por favor No, se acaba el tiempo prestado Me tira Me tira No, no, no Corre, Eli, huye Corre Pero señor Bueno, pues hasta aquí la partida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Era la pelada así que es tóxico Ahí con las linternas Coño, ¿qué pasa? Coño, ¿qué pasa? Yo fui Me encanta Uy, perdón, Killer Así sin querer Madre mía, madre mía Corre, Eli Tira el palé, Eli Tira el palé Tira el palé Ok, como te vea menos Tienes margen Corre, Eli Ahí viene Ahí viene otra vez ¿Lo ha visto a mí? ¿Tira el palé? No, todavía no Por aquí, señor Killer Me quedo aquí Me cura aquí ¿Cómo estás, Queen? Tío, voy tolagueado ¿Cómo estás, Queen? El chistaco, ¿no? El chistaco Toma, chistaco Adiós, Eli ¿Dónde estás, Eli? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tira el palé! Pero Pero DVD Por favor Hostia, me ha encantado Me ha encantado Bueno, yo tiro el palé Ahí, tiro el chudo Me está un poco Contra la pared Uy, perdón, Killer Otra vez Madre mía Madre mía Este Adam Está todo roto Este Adam Adam, deja de cegar A los killers Señor, déjeme Que deje de tunelear Te joder Por favor Déjeme en paz Pues es que se va a por ella A mí todavía ni me ha colgado A ver, a ver, a ver Vamos a ver Que te lupeo en un árbol, eh, Lillet Es preciso Cuando intento Con el ratón Bueno, por lo menos Ha servido Ha servido para salvarte Ay, gracias, tío Y por lo menos han hecho Otro motor Algo es algo Está el Giri en uno, creo Eh Gracias a él Ahí está, toma Ya está Me encanta cuando estoy En observación Y con el ratón Intento mover la cámara De la que observo Y es en plan Si no vas a poder El juego te dice Vale, está abriendo el Giri Una puerta Delante tuya Hacia tu izquierda, eh No, delante de mi... Sí, allí Ya sé dónde está Sí, pero habrá que ir a sacarte, ¿no? No, sí Yo estoy en el suelo Ya, o sea, eso Transformas No te expongas mucho ahora Bueno, no es No tiene Vale Y cago, abro la puerta Y voy a por ti O ven a por mí Y luego abres O como quieras Está viniendo Giri, eh Hola Muchísimas gracias Bien hecho, Yumeko Bien hecho Tóxica gamer Por esta pedazo de raíz Que te loopeo, eh Carponero Hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hasta abro la puerta? ¿Hasta abro la puerta? Emanuel Rica 2010 Gracias por el follow Se agradece un montón Ese pedazo de apoyo Hola, 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 hola Hola A ver la puerta del Shack Vale, vale Estoy yendo para allá No tengo miedo ¡Socorro! ¿Dónde estás? Veo a la Unicero No te veo a ti Madre mía, pero ¿Qué estás pasando? Ahora, ahora Tú sí te tienes que ir, Eli Y te vas, eh Buen chugo No, irme Muchísimas gracias por los follows Espérate que aquí no tiene No, sí, tiene uno Pero Se las torsica gamer Pero aquí vas apoyando A canales Chiquitines Va para allá, va para allá Si os veo a los dos Va a ser difícil Calma, calma Calma, calma Bueno Esto no es de miedo ¿Eh? Horita Max Esto no es de miedo Esto es Tengo el de ese ¿Eh? DVDs de risa Vale Voy yo Gracias por el follow Venga va Que tú llegas Llegas Yumeiko Yumeiko No, no, que se vaya Que se vaya Yo tengo el de ese Vete Eli Vete Mierda Me siento fatal Por la corona de la Uri Le retuve ¿Le pillas sin agua? ¿Le pillas sin agua? Es una mierda Hasta luego Kieler Buenas tardes Vale, vale Esperaos Esperaosos todos Eh Ok Vamos a ponerle GG Y aquí estaba ¿A qué estaba jugando Tóxica? ¿Qué estaba haciendo Esta muchacha? Rango 2 Llevaba devorador Yo estoy aquí jugando Con Adam Y con Eli Eli